aquí tenemos nuestro invitado especial el cual lo vamos a convertir en algo muy muy rico como vamos a hacer sencillo vamos a primero a limpiar nuestro pollo por todos lados después lo vamos a voltear y le vamos a retirar lo que es la columna vertebral del pollo para que para poder colocarlo en nuestra parrilla ahumador asador como quieran si entonces utilizaremos unas tijeras de cocina normales y retiraremos esa columna es muy sencillo son realmente dos cortes que se hacen casi atravesando todo el pollo y al final hacemos un poquito de fuerza para que se parta mejor del hueso bueno esto parte de la columna yo realmente no la voy a utilizar entonces ahora lo que voy a hacer es voltear el pollo para que para poderlo coger acá como si fuera un libro y le voy a hacer una presión en lo que es la pechuga para que nos quede más plano para colocar en la parrilla es algo muy sencillo bueno ahora qué vamos a hacer ahora vamos a separar la piel de toda la carne de nuestro pollo es algo muy sencillo solamente vamos a meter con mucho cuidado nuestra mano entre la piel y la carne y vamos deslizando suavemente al deslizar vamos a ir despegando la piel así vamos a hacer durante todo el pollo con el fin de que cuando coloquemos nuestras especies para marinarlo nos quede más distribuida y penetra mejor en la carne entonces aquí separamos un poco más lo que es la pechuga y vamos a hacer lo mismo en las alitas bueno aquí les dejo todos los ingredientes que estoy utilizando para manejar entonces colocamos en un recipiente vamos a mezclar muy bien sin si se dan cuenta de punto que está un poco espeso entonces vamos a agregar un chorrito de agua eso va al gusto de cada quien con el fin de que cuando ya vamos a colocárselo a nuestro pollo va a ser mucho más fácil ahora vamos a colocar esta marinada la vamos a colocar a nuestro pollo es supremamente sencillo solamente vamos a coger la cuchara y vamos a colocarla en medio entre la carne y la piel después de eso vamos a hacerle unos pequeños masajes y así empezamos a regar recuerden que tienen que hacer este proceso por las piernas por las alitas al respaldo entonces acá les muestro entonces voy a voltearlo y igual mira acá se me regó un poquito no se asusten no es sangre del pollo no es nada de eso es solamente nuestra marinada y empezó a hacerle un masaje ya que no me sirve más la cuchara después de haberle colocado a todo nuestro pollo lo que voy a hacer es colocar lo que me sobra de la marina encima de la piel porque no lo coloque antes en la piel porque me interesa más que la carne coja sabor ya que la piel a algunos les gusta la piel otros no entonces eso va en gustos se me está moviendo un poquito digamos acá en el recipiente entonces le colocamos una toallita para que no se deslice después de haber terminado nuestra marinada lo que vamos a hacer es colocar nuestro pollito dentro de un recipiente práctico con qué razón con el fin de preservarlo para el día siguiente ya que lo voy a dejar un promedio unas 14 a 15 horas y después de eso lo vamos a sacar para así colocarlo en nuestra parrilla o nuestro amador después de haber pasado 14 horas 15 horas marinando nuestro pollo está listo entonces calentamos nuestra parrilla en este caso es un ahumador le dejamos a 250 grados fahrenheit y colocamos yo aquí tengo acompañado de otro pollo que ustedes no están viendo pero es un nuevo estilo que estoy ensayando para próximamente subir la receta bueno aquí llegó también un nuevo juguete es un termométrico este es inalámbrico entonces solamente lo conectamos con esta sonda que se ven aquí en los laterales y ese nos va a decir la temperatura interna de nuestras carnes entonces para los que quieran también pueden adquirirlo es supremamente útil ya que así no tenemos que estar acá a cada 10 minutos mirándola si ya está o no está con esto sabemos la temperatura interna y es muy funcional ahora pasado ya dos horas verifico que mi pollo esté lo estoy viendo como lo veo un poquito seco entonces le coloco un poco de mantequilla encima y lo dejo un ratico más después de pasado tres horas y media una temperatura de 250 grados fahrenheit este es el resultado un delicioso pollo peruano los invito a que lo prueben hagan la receta en casa es muy rico sirve para cualquier ocasión entonces muchachos disfruten esto muchas gracias suscríbase en el canal que semanalmente estaremos subiendo nuevas recetas